Muy organizada, muy preparada la universidad para poder receptar, recibir y acompañar a todos nuestros aspirantes e ingresantes a las distintas carreras de la universidad. ¿Cómo marchan las inscripciones, si bien no ha finalizado el proceso, el periodo fijado? Muy bien, muy bien, en un sentido ascendente, muy importante. Ya superamos los 4.300 inscriptos, entre los cuales más del 50% ya han confirmado y han completado su inscripción al presentar toda la documentación requerida en los diferentes registros de alumnos de las facultades. ¿Hasta qué día se extienden las inscripciones? Bueno, las inscripciones se extienden hasta el 14 de febrero. Realmente están muy organizados, nosotros muy expectantes de recibirlos. Este es el primer acto de recepción que tenemos con los estudiantes de agronomía y veterinaria y donde ya hay una programación especial para poder recibirlos. Así es que la intención es poder recibirlos y para favorecer un proceso de integración a la cultura universitaria, la idea es participar y acompañar a todos los interesados en este proceso, que es un proceso donde se mezclan una serie de expectativas, motivaciones, interrogantes, dudas. Y bueno, ahí estamos nosotros justamente para acompañar este proceso de afianzamiento en la elección de las carreras y para dar los primeros pasos a través de las actividades de ingresos programadas por las cinco facultades, ¿no? En términos de favorecer siempre, por un lado, algunos aprendizajes básicos que le puedan permitir esta integración activa a los estudiantes y también la integración, el conocimiento de la organización, el funcionamiento, la dinámica propia de la institución, que son dos elementos básicos que justamente permiten la tan ansiada integración institucional que necesitan los estudiantes justamente para darle continuidad a sus estudios y bueno, obviamente, lo que también favorece enormemente su motivación en relación a la continuidad de los estudios.